¡Suscríbete al canal! Ayer empezaron las fotocídicas, antes fotomultas. ¿Habrá alguna diferencia? Vamos a platicar entonces con la jefita. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Cristal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Pues así es, hoy les traigo la información sobre las fotocídicas. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues es el nuevo reglamento de tránsito de este 2019. Y están localizadas en puntos de mayor número de traslados y en vialidades donde el límite de velocidad suele no ser respetado. ¿Podemos saber los ciudadanos dónde están? ¿Nos vamos a dar cuenta o están escondiditas? No, así es, nos vamos a dar cuenta. Y las fotocídicas asignan infracciones por matrícula. Ahí va a estar el tema, jefita, porque, a ver, estamos acostumbrados a que nos aplican una multa o nos llega la multa y tenemos que hacer el pago correspondiente. ¿Ahora no vamos a desembolsar recurso económico? ¿No se trata de eso? O sea, ¿cómo va a funcionar esto? Así es, bueno, la finalidad es sustituir las fotomultas por trabajo comunitario. Y, bueno, así que si no han hecho el cambio de placa particular, pues ya lo tienen que hacer porque… Hay que hacerlo. Así es. Entonces, la multa sería al de la placa, a los dueños de la placa que traiga el automóvil. Así es, así es que no presten su carro, si no, ahí van a haber problemas. Confianza, águase, porque si prestamos el carro y los cachan ahí con estas fotos cívicas, entonces, no multa, sino sería como una infracción, sería para la placa, para el dueño de la placa. Así es. Cada auto va a tener 10 puntos y dependiendo de la infracción serán los puntos que se irán restando. Por ejemplo, digamos, yo iba a exceso de velocidad, ¿qué pasaría? ¿Cuántos puntos serían menos? Bueno, por ejemplo, un punto menos por cada infracción. Sin embargo, también serían cinco puntos al rebasar el límite de velocidad en más del 40% del límite permitido. Ok, cinco puntos directos entonces a mi placa, no se trata que sea a mi licencia, sino al que es dueño del vehículo. ¿Qué más podría pasarnos? Bueno, por ejemplo, serían tres y cuatro puntos, se deberán tomar un curso en línea o puede ser, no sé, quinto equivale a un curso presencial de sensibilización. Del sexto en adelante, cada punto perdido equivale a dos horas de trabajo comunitario. Uy, entonces nos van a poner a estudiar. Está bien, porque nos hace mucha falta educación vial y cívica en la Ciudad de México. Y bueno, todos los automovilistas y los motociclistas deberán cumplir los cargos cívicos antes de tener que ir al verificentro. O sea, que si me toca trabajo comunitario no hay de otra, lo tengo que hacer porque si no, no puedo ir al verificentro tampoco. Así es. Y bueno, algo importante es que ya comenzó esta operación, las fotos cívicas comenzaron este 22 ayer. ¿No es como un periodo de prueba, jefita? No, ya comenzó, ya está operando. Ya a partir de ayer nos pudieron haber quitado unos puntos en las placas. Claro. Así que precaución entonces a todos los automovilistas. Hay que revisar bien además las reglas para motociclistas, para peatones y demás. Hay que estar muy al pendiente del reglamento. Jefita, muchas gracias. Un placer, Cristal. Muchas gracias. Muy buenos días. Igualmente. También el día de hoy, como cada día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la mañanera. Siempre pone pues alguno de sus elementos ahí en el gabinete a dar información, la que le corresponda. Y en esta ocasión él también hizo algunas declaraciones, pero vamos a darle la bienvenida al jefazo. A ver, a ver, a ver. Que en la mañanera, en la tempranera de López Obrador, el jefazo habló de nuestro querido Juan Gabriel. ¿Qué pasó, jefazo? Hola, ¿qué tal, Cristal? Antes de que se me olvide, oye, Claudia, ahorita que te veo, dile a Juanga que la serenata es en la tarde. Que ahí me espere, donde siempre. O sea, ¿está diciendo que sí está vivo o ya usted lo ve porque ya se nos va? No, no, otro Juanga, mi querida Cristal. Ah, 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 ah. Bueno, bueno. Ah, ah, ah. No, de nuestro recepcionista no va a hablar aquí. Perdón, jefazo. No, no lo conozco a ese muchacho, pero sí me han dicho que se parece un poco. Lo estoy viendo y usted está diciéndolo, ¿eh? Usted lo dijo. Platíquenos, pues, ¿qué? ¿Habló con Juanga? ¿Es en serio? No, se han generado rumores, Cristal, pero puras, puras habladurías de la mafia, de la mafia del poder. Pero, ¿qué pasó? A ver, ¿no está muerto? ¿Está muerto? ¿Qué onda? Me entregaron una carta hace unos días y de ahí se soltaron rumores, pero no, no sabría decirte si Juanga... Pero una vez que está sonando otra vez el teléfono. Que le digas a Juanga que es a las seis. Es otro Juanga, ¿eh, Cristal? No es el que piensan ustedes. Ve, el que se lleva se aguanta. Fue el jefazo el que está diciendo, ¿eh? Yo no dije nada, yo nada más lo externé aquí, pero entonces, ¿está vivo o no está vivo? Vive, pero en los corazones del pueblo mexicano, que le gusta su música, Cristal. Pues a todos nos gusta, jefazo, pero, a ver, ¿han pactado ustedes algún encuentro a partir de que le entregaron esta carta? ¿Qué pasa? Mira, se han comentado tantas cosas, pero no, no, solamente son rumores. En la carta que me dice todo el mundo que he recibido, sí la leí, pero no me dice nada que esté vivo el señor Juan Gabriel. O sea, ¿no lo ha visto usted así? Todavía no, todavía no, pero bueno, si llegara a aparecer, lo llevaremos seguramente a la matutina, a la tempranera. Usted tenía amistad, ¿no?, con Juanga. Pues se rumoran muchas cosas, mi querida Flor, pero... ¿Eh? No, sabe que ahí se acaba la información. Ya, jefazo, gracias, muchas gracias por participar. Ya, no, que si está vivo, que si no hay lobo, no, 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 no con esos errores. Oigan, mejor vamos a otra información. Ya voy a dejar al jefazo porque ella me hizo enojar. Fíjense que una familia iba de vacaciones de Semana Santa y a usted, ¿qué se le ocurre? Antes de ir rumbo a la playa, ya partiendo así a la playa, dice, bueno, voy a llegar a una tienda de conveniencia, estos que van OXXO, y a hacer unas compritas para el camino, que las papas, el refresco, agua y demás. Pero era tanta la familia que iban en dos automóviles y que dice usted, pues nos bajamos todos. Aguas con los niños, ¿no? Hay que estar muy al pendiente de ellos porque si van dos coches, puede suceder que si no se subió a un carro, pues tampoco se suba al otro. Eso fue lo que pasó en Chiapas con este niño que ahorita les vamos a presentar, que se lo encontró la Policía Federal en un drama, llorando y llorando ahí afuera de esta tienda. Y ahí tenemos el video verde. ¿Eres de Villa? Sí. 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 Ahorita nos alcanzamos, mijo, ya no llores. Árguen, tranquilito. Y tu mamá sabe que te quedaste en la tienda. Sí, creo, porque yo le dije a mi mamá, mamá, tengo sed y voy a comprar, pero había una colota en la pila de oso. Bueno, ya ahorita los vamos a alcanzar, ¿sale? Sí, curva. Es que me voy a comer, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? Ya, ahorita los voy a alcanzar. ¿Qué voy a hacer sin mi hermano? ¿Qué voy a hacer sin mi hermanita? Ya, 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 adelante y cálmate, por favor. Estoy viendo a ver si ves el carro, a ver si lo reconoce el carro, qué carro le sale. Dile, va uno a rojo y uno a azul. Tuvo final feliz, ¿eh? Porque sí alcanzaron a los papás. Vamos a la pausa, regresamos con más de las nueve y otro poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!